Lo dicho, familia, vamos a reaccionar a Blake la cura. La cura, la cura, no sé cómo se dice, pero está producido por Sidebreak, del nuevo disco que van a sacar entre Sidebreak y Blake, llamado Cookings. Bueno, no sé si es disco, EP, no lo sé, a ciencia cierta, pero vamos a reaccionar a la cura, que es el temita, pues, adelanto, por así decirlo. Así que vamos a darle cichota. Directed by Marco Drab, un genio también, Marco Drab. Uy, ¿qué pasa, Yoko, guapetón? Todo lo que yo me callo, me estás matando muy lento. Creo que ese es mi mayor fallo, nunca escucharme por dentro. Llevo una mierda de vida que na' me ayuda para na'y. Sabes que estás metida en un problema cuando te la suda la vida a pasar. Esto es lo que nos queda, echar balones fuera. Ver quién de los dos más pueda, ver quién se danza y vuela. Suena brut, suena fructífero. Suena genial. Suena modo diablo. Pues merci, mademoiselle, se ve que nunca fui él. Me mentí, me dice, al final te queda un gran paqué. Para una vez que me juré a mí mismo que tú eras la única y la última bala. Me tiene que venir la vida de mierda a pintarme otra vez la putísima cara. Yo no sé nada, el amor no soy nada más que un imbécil que te amaba. Ese te amo, por ejemplo, no me suena bien. O sea, ese te amo es raro. Suena como ahí raro, 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 raro. Y ahí ha cortado muy del tirón. Ahí ha cortado así, pa, el, el, el audio. Uuuh, hostias. Toma mi alma y bebe. Y aún así me duele. Todavía duele. No sé qué más quiere. Toma mi alma y bebe. Que me suda la polla, la fama, el dinero y por lo que se arrima. Yo solo quiero a una porque es la que estuvo cuando ya no estaba en la cima. Tú no sabes lo que me ha costado confiar en alguien, quitarme la espina. Tú no sabes lo que es que se te acerquen pa' tener una zona VIP en la esquina. Suena muy bien. O sea, el tema suena muy bien. Quitando alguna cosita que he escuchado por ahí, muy, muy, muy sutil. Al final yo me fijo en un montón de cosas. Quitando alguna cosita que he escuchado. Fino. Fino, fino. Toma la gente, no lames la polla por na' que coraje. Esto en la mente no hay quien lo encaje. Esto es una mierda y de aquí no hay quien me baje. Tenemos poquito, muy, muy poquito. Que no quieran a nosotros, no a un famoso y rico. ¿Cómo te lo explico? Ya lo tengo todo. Menos lo que amo que era el niño que soy yo. Me siento a escribir y me siento completo. El amor es la vida y la vida es un reto. Yo ya vi la muerte, los pies y el careto. Y encima le compro un boleto. Me meto en mi corazón seco y lo lloro. Poquito a poco perdí. Viéndolo todo. A veces de hoja lata, a veces de oro. Y aunque me lata, se cata que acabará solo. Pero yo la quiero. Me oye, te quiero. Tengo dentro un duelo. Guapa, guavivo el fuego. Una cosita prendida en la vida es tener el amor encerrado. En una cajita en el fondo de ti, bajo llave y con un duplicado. Si cometes el error de soltarlo, van a ver el hueco y ya te han destrozado. Y no es una puta coraza proteger lo mío y lo mío sagrado. Ya te lloré tantas veces y sigo escribiendo como un imbécil. Sé que en el fondo de mi alma este tema nunca lo debí de escribir. Y aún así me duele. El tema es muy bueno. El tema es muy bueno. Sí que es verdad que voy a deciros también que a mi gusto, cuatro minutos me parece mucho ya para un tema. O sea, estamos en unos tiempos que cuatro minutos es muchísimo. O sea, para mí, ¿eh? Ojo, a gusto personal. Pero el tema, o sea, el tema es muy bueno, tío. O sea, el tema es muy bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Suena muy limpio. Algún clipeo que he podido escuchar que... Siendo realista, pues el 90% de las personas no lo van a escuchar, pero algún clipeito que he escuchado y la parte esa de que corta el audio tan seco, sí que es cierto que son cositas, pero muy sutiles. En plan que nadie se enterará a no ser que sea, pues eso, que se dedique a la música y sepa un poco de la movida, ¿no? Pero el tema en sí, muy guapo. Muy, muy en la línea de Blake. O sea, buenísimo. Y el vídeo es muy guapo también. La instrumental suena brutal, ¿eh? Pues el colgante con la B de Blake. Muy guapo. Muy guapo, tío. Muy guapo este tema. O sea, muy guapo. Quitando esas cositas... Ya poco, muy chulo, muy chulo. La mixtape que van a sacar tiene que ser brutal.